para usted para usted tengan hombres o mujeres hombres no tienen al hombre muere a mujeres mujeres quien ganó mujeres hombres con los pasos prohibidos la mujer para unos cuantos votos pero no estuvo bonito esto bonito estoy bien estaba sincronizada exacto es que pero es que para las mujeres está bien difícil de hacer show más que show sexy o show de agarrar un hombre titularlo ajá entonces entonces para las mujeres es difícil porque 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 es más como para hacer algo más de adulto para pero los bichos lo que hicieron fue un poco de show también divertido es que lo de ellos más formal así que tal vez no se puede comparar porque uno es show y el otro es formal y es así que podemos decir que los dos a hacer movimiento prohibido y los dos estuvieron bien se nota el esfuerzo que le pusieron cuál la cortina no lo había visto no había visto la cortina con los boquitos y así y cuando entregaron el pastel pero digo la ley que no habían dejado uno porque estaban probando un sabor nuevo para la plaga nos dejaron uno de chocolatito así bien rico pero yo creo que es otro pastel o no y qué estaban haciendo ustedes con el pastel estaba bien rico tres leches bien rico bien rico hp estaba rico bien rico bien rico buenísimo es que lo que pasa que dice que los bajos lo están arreglando porque le estaba disparando ya está listo ahora si el maestro porque no poner las luces más es que muy loca de mí me gustan hacia vos no es que para tener así como los de hermanos porque teme que no lo pueden mucho ver si pero te de que aprender si puede mar y paul porque no va a poder bien bonito yo quiero ver estas dos tienen que estar tienen que estar sincronizadas por lo menos estas dos sí porque los demás y los discotecas no hola 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 hol ¿Y te gustó lo que le hizo a la quinceañera? No va. ¿Para qué eso no va? Es cosa que pasó. ¿Te gustó? No, es ver, porque cuando él compra algo, yo lo voy a la familia. ¿Sola? ¿Cómo te vas a hacer? No, no, no. ¿Para que sí va? ¿De mamá de guitarra? ¿Pero para vos quién le ganamos? Los hombres. Pero dice que vale por apoyarte a vos. No, no. ¿Así dijo? Porque voy a apoyar a la madre. La madre dice de ella que no le gusta que le digan chistina. ¿Por qué le digan chistina? ¿No te gusta va? No te gusta va. No te gusta va. No te gusta va. No te gusta va. ¿Por qué va? ¿Por qué va? ¿Por qué va? Mirá, ¿por qué no te gusta que le digan chistina? Porque me incomoda. ¿Pero por qué chistina? ¿Pero por qué te incomoda? Amor ríos, déle, 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 déle. Corridos, lo que sea. Todo suyo, el escenario, todo suyo, papá. Hasta amanecer. Ponga a mover el bote a esta gente. Ahora iban a estar bichitos bailando. Miren la lindita. Estamos bailando. Vamos a bailar. Bonita. Bueno. Claro que sí, como dicen acá los muchachos, vamos hasta las 5 de la mañana porque estamos acá con el fin de pasarla divertido y de seguir la celebración de los 15 años de Angie. Claro que sí, hoy sí ya está abierta la pista de baile, el show de luces ya comenzó, los niños ya se hicieron presentes porque sabían que a los niños les gusta mucho bailar, les gusta mucho divertirse. Y también acá con esta voz 4K hay diversión para chicos, para jóvenes, para jóvenes, parejo, parejo, parejo. Así que nos vamos con una canción muy hermosa. Y a ver que el baile, señores. ¿Puedo pasar por aquí? Gracias. 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 Gracias.